Muy buenas noches, buenas noches, bienvenidos a las noticias. Vamos a comenzar con la información, lo último que se ha generado aquí en nuestra ciudad, son temas de inseguridad y de violencia, una doble ejecución que tuvo lugar la tarde, la tarde de este viernes en el municipio de Escobedo, Nuevo León, en este día festivo, en este día de azueto, esta tarde dos personas fueron ejecutadas, sujetos armados irrumpieron en una vivienda, esto fue en la colonia Laderas de San Miguel, municipio de Escobedo, Nuevo León, este ataque se presentó en el cruce de las calles Avenida Ladera y en la colonia Laderas de San Miguel, como le decía, los vecinos del sector reportaron a las autoridades los disparos de arma de fuego y llegaron los paramédicos y ya nada se pudo hacer por dos personas, dos personas de sexo masculino, dos hombres que fueron ejecutados en el interior de esta vivienda en el municipio de Escobedo, Nuevo León. Horas antes se registró movilización en el municipio de Santa Catarina, fue localizado el cuerpo sin vida de una persona, esto sucedió en una bodega abandonada en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, un hombre fue encontrado sin vida, como le mencionaba, los hechos fueron reportados en la calle Prolongación Juárez, al lugar llegaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, no descartan que se trate de algún homicidio, algunos trabajadores de la zona explicaron que la víctima se encontraba en situación de calle y que acostumbraba dormir en esa bodega. Vamos a platicar todo lo que ha sucedido en este aniversario 212 de la Independencia de México, el desfile, el desfile cívico-militar que tuvo lugar en calles y avenidas del primer cuadro de la ciudad de Monterrey. Aquí la información. ¿Qué hace frente? Afecte a nosotros. Luego de dos años de pandemia por el COVID-19, por fin este 2022 se realizó el desfile cívico-militar conmemorativo por un aniversario más de la Independencia de México. El evento reunió como nunca miles de familias que se apostaron en las calles y banquetas de todo el trayecto de los contingentes. Desfilaron más de 1.200 elementos militares, 890 integrantes de corporaciones de seguridad y auxilio, más de 1.500 ciudadanos, 60 charros, 37 vehículos militares, 38 caballos y 20 perros entrenados. Algunas familias más contentas porque entre los contingentes había seres queridos. Oiga, ¿a quién vino a ver usted? A mi esposo. ¿De dónde es? Es cadete de Fuerza Civil. ¿A ti bien orgulloso? Claro que sí, le estaba grite y grite. ¿Mucha gente les aplaude? Sí, pero nosotros veníamos por él. Bueno, a ver lo demás, ¿verdad? Ya extrañábamos mucho. Al ir, ¿verdad? Venir. Sí, ya extrañábamos andar aquí con la gente, todo. Otras personas también estaban contentas porque por fin se retomaron las fiestas patrias como estamos acostumbrados. Hace tiempo que ya no habíamos tenido la oportunidad de venir a disfrutar nada de esto y pues hoy con muchas ganas de volver a retornar a estos desfiles y pues con la actitud de patriota que se siente muy bonito. Este día uno lo vive muy especial, pero como le digo, el orgullo de mi hijo. Muchas personas acudieron vestidos con motivos mexicanos y es que estos eventos provocan sentirse orgulloso de nuestra nación. Claro, después de tanto tiempo de estar todos guardados por la situación. que desgraciadamente costó vidas, pues podemos disfrutar de lo más maravilloso que tenemos, la libertad. Y el hecho de festejar la libertad desde hace tanto tiempo que no vivíamos esto, pues no hay mejor forma que en familia, como se puede ver aquí, y estar muy orgulloso de ser mexicanos. El desfile concluyó con uno de los contingentes más ovacionados, el que integraron los empleados de limpieza de servicios públicos de Monterrey. Con imágenes de Antonio Ayala, Vicente Valdés, NMAS. Pues muy importante y la verdad nos dio muchísimo gusto percatarnos de que había familias reunidas durante todo el trayecto de este desfile. Y platicamos con muchos de ellos.